Son los cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Y con la ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te hago yo Si tú me dieras un beso, diría mi correspondida, por mis caricias y amor Tres flores hermosas, tres perfumadas rosas, he nacido para mí Sienta en tu pecho mío, te abraza, me hace frío, así seré más feliz Venga ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver Tres flores hermosas, tres perfumadas rosas, la dueña de mis querés Tres flores hermosas, tres perfumadas rosas, he nacido para mí Cerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, así seré más feliz ¡Venga ya me despido! ¡Venga ya me despido! ¡Venga ya me despido! Con una venta mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Por eso es que ven la tribu, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las damas, malas para los enemigos Como si fueran los chomos, con un destrigue su raza Siempre los miro cargados, de subida o de bajada Se calienta mucho el sol, se mueva con toda mi carga Odio dedos en la mafia, bajadores y bandidos A madrinas del gobierno, y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino La próxima un treinta y dos, junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte, quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas un guerrero, para tequila caldisco Pa' mujeres Julieta, mi cunis va a diraguatón Pa' un buen amigo un abrazo, y ahí nos miramos al rato Pa' mensaje Piñera la fe